Vino a la tierra para poner columpios, ya mañana me tengo a estudiar y yo para los niños viven a poderes columpios. El jardín de columpios por todos los hermanos, los señores, las tías, los mandan aquí y Alejandra el Moral vive en esta tierra para recibir regalos y para recibir juguetes. ¡Todo Alejandra va a vivir en esta tierra! ¡Bravo! ¡Oh, ya! Yo nací en Polticlase, mis calles. ¡Bravo!